Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que pasas por aquí, déjame presentarme. Soy Daniela Estilazo y esto es The Fashion Skater. El día de hoy les traigo un video que me hace demasiada ilusión y es que por fin voy a probar mi dron Mavic Pro Zoom. Lo había comprado en verano, lo compré en febrero y estamos fines de noviembre. Recién lo puedo probar. Lo compré y me lo iban a traer, pero cerraron las fronteras. Y la persona que lo iba a traer se vio impedida de poder traerlo y eso es nuestra relación. Pero bueno, está aquí y estoy muy emocionada. Por fin vamos a probarlo, pero no chocarlo porque no sé cómo me va a ir. Y bueno amigos, les presento a mi bebé. Esta es mi nueva adquisición. Esta cajita se ve súper fina, está bastante bonita, chiquita. Me gusta el material. Se ve que es medio resistible a las manchas y al agua. No estoy segura, pero diría que sí. No es que se vaya a absorber y quedarse la mancha, si quedara a darse. Aquí le puse stickers para personalizar las baterías. Estás yo bailando uno. También si tienes alguna tarjeta suelta, este es un buen lugar para ponerlo. Y luego tenemos que ya está medio desapado. El dron, vamos a abrirlo. Y así es como se ve. Yo ya tengo acá las hélices. Venían todas en una bolsita, pero ya las saqué para no traer tanta bolsa. Y como yo compré el kit, también te viene una de repuesto. Que está acá, por si acaso. Un par de repuestos. Y luego vamos a poner aquí las hélices. Cuatro. Luego sacamos mi bebé. Mi baby. No sale. Bueno, aquí está. Esto que vemos acá súper lindo. Esto no va. Con esto no huela. Es solamente el protector para que no se arañe cuando no lo estás usando. Como lo vamos a usar, chao. Aquí tenemos esta belleza. Todavía tiene los stickers pegados. Yo se los voy a sacar ahorita porque esperamos. Este es el momento. Y bueno, ya la próxima que lo vean lo van a ver personalizado porque quiero pintarlo. Escribirle mi nombre, dirección, teléfono, por si se pierden en el medio del... Bueno, no lo hicieron o no. Pero si se pierden en algún sitio. Y vamos a abrirlo. Lo que me gusta de este equipo es que es bastante compacto. No ocupa mucho espacio de por sí. Ya los equipos filmmakers ocupan muchísimo espacio en la maleta. Pero este no. Y cómo se abren las alas hace que ahorremos espacio. Bueno, vamos a ponerlas al líder. Es bastante fácil. Simplemente presionas y giras hacia un lado hasta que enganche. Y listo. Ya está. Listo. Perfecto. Y luego repetimos lo mismo. Ya perdimos un ala. Bueno, aquí tenemos el control. Vamos a abrirlo. Escondida en la parte de adentro. Tenemos los joysticks que van en esta parte de acá para poder manejar el control con los pulgares. Vamos a proceder a retirarlas. Así que hay que tener mucho cuidado porque estas quesitas se pueden perder. Son sumamente chiquitas y fáciles de perder. Así que con cuidado. Y lo que vamos a hacer va a ser poner encima del huequito, del joystick y nada más giramos. Es muy simple. Lo pueden hacer solamente con dos dedos. Y sacamos nuevamente. Colocamos. Giramos. Listo. Ahora vamos a conectar el teléfono. La parte baja. Ahí. Empujamos. Colocamos. Cerramos. Y ya está. Ahora vamos a despegar las antenas. Una va así y la otra va así. Ahora desbloqueamos el teléfono. Te bajas la aplicación que es bastante simple. Yo me demoré un poquito porque primero quise usar esto. Como no llega muy bien en la internet porque estamos en la playa. Decidí cambiar a mi otro teléfono que es Android. Y tiene otra forma de entrada. Entonces tuve que sacar el cable, cambiarla, reemplazarla. No cargó. Al final tuve que volver a reemplazarlo. Y terminé decidiendo usar mi iPhone para este video. Y no sé si lo sigo usando. Probablemente pruebe el otro más adelante cuando pueda descargarlo bien. Bueno, tienes que hacer lo clásico cuando entras a una página de suscripción. Que es crear una cuenta, poner tu correo, tu contraseña. Y una vez que haces eso, que es bastante simple, empiezas a seguir los pasos que te dice la aplicación. Y bueno, ya tenemos el drone armado. Así que vamos a probarlo. Bueno, como es mi primera vez volando y el viento no nos está ayudando nada. Solamente hay 30% de mi vida. He decidido no volar. Voy a esperar a que baje el viento. Nos encontramos en el momento previo al primer vuelo de este drone. Así que vamos a inaugurarlo. Para prenderlo tienes que presionar dos veces. Una, dos. La segunda lo dejas presionado. Y ahí una vez se activó. Ven cómo se está moviendo. Ahora vamos a abrir la aplicación. Ahora vamos a abrir las antenas. Tiene que estar una arriba y una abajo. Ahí te está. Y estamos listos. Para empezar a volar vamos a cruzar estas así. Para empezar vamos a asegurar que la batería está en 100% y no se va a quedar sin batería en un momento crucial. Y nada, vamos a empezar. Y nada, vamos a empezar. Bueno, la experiencia que tuve al volarlo fue bastante divertida. No fue tan difícil pero tampoco fue tan fácil como me lo había imaginado. Creí que lo iba a poner y pling. No sabía que tienes que estar con mucho cuidado. No lo puedes voltear de costados o maquiar. O sea, no es un juguete. Tienes que tratar de tenerlo todo el tiempo en esta posición. Acerca de la carga de las baterías tienes que estar pendiente a que esté completamente llena. Y si quieres hacer una toma que vaya muy muy lejos tienes que hacerlo al comienzo de vida de la batería. Porque si lo haces cuando hay muy poca batería podría ocurrir algún accidente y es algo que no queremos que pase. Así que tienes que estar muy consciente a la hora de usar uno de estos aparatitos. A la hora de aterrizarlo tuve que hacer tres veces. Al comienzo un poco de miedo. Al sentir el sonidito. ¿Sientes que las hélices te pueden hacer algo? Pero es solamente acostumbrarse en verdad. Práctica, práctica, práctica. That's it. Así que si yo pude, tú también. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mi experiencia. Con mi nuevo bebé, el nuevo integrante de mi familia Filmmaker. El Mavic Pro 2U. Estoy demasiado feliz de poder tenerlo. Y les prometo que las próximas tomas van a ser mucho mejores. Ya nos vemos. Bye. Bye. Bye.